En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. Y vive con nosotros, cuando juntos pasamos amando, a través del dolor y la muerte, y esperando con Dios encontrarnos, es la Pascua de Cristo en la tierra. El Señor ha resucitado y vive con nosotros. Cuando el cuerpo de Cristo es partido, y su sangre sagrada se vierte, para hacerse alimento y bebida, es la Pascua de Cristo en la tierra. El Señor ha resucitado y vive con nosotros. Queridos hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, esta Santa Eucaristía la ofrecemos en acción de gracias por el cumpleaños de Isabela Pérez en sus doce años, por la salud y recuperación de Sara Marulanda, intención de su familia. Oramos en acción de gracias por el cumpleaños y la recuperación de la salud de Nere Concepción Camargo, intención de sus hijos, nietos y familiares. Vamos a orar también en esta Santa Eucaristía, por el eterno descanso de Román Chica Salazar, intención de Teresa Chica, esposa e hijos. Oramos por el eterno descanso de Jaime Roque Quevedo, José Ignacio Quevedo y Nicolás Agutierrez. Oremos por ellos por su eterno descanso. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que Román Chica Salazar, Jaime Roque Quevedo Castro, José Ignacio Quevedo Caballero y Nicolás Agutierrez, todos los cielos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Digamos todos. Señor, ten piedad. 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 Amo al Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Amén. 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 el reino a Israel, les dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una novia se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, que hacen ahí plantados, mirando al cielo. El mismo Jesús que ha sido tomado entre ustedes y llevado al cielo, volverá, como lo han visto, marcharse al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes. Según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, así está escrito, El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. El Mesías padecerá. Ustedes son testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes, por su parte, quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante Él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo, bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, en el día de hoy, celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y yo quisiera que en este momento, tratáramos de mirar la predicación de este día desde tres puntos. El primer punto, la misma expresión, la Ascensión. Como segundo punto, el Espíritu Santo. Y por último, el llamado a los testigos. En la primera parte, cuando hablamos de la Ascensión del Señor, tenemos que decir que con Jesucristo, en su Ascensión al cielo, sube también toda la humanidad. El hombre está llamado también a subir al cielo, a estar en el reino celestial, porque Dios, hombre, sube al cielo para sentarse a la derecha del Padre. Y cada uno de nosotros, tenemos que mirar la forma como estamos llamados a ascender también a ese reino celestial al que todos somos llamados. Primero que todo, hay que entender en la palabra que se nos propone en el día de hoy, que ascender, significa también bajar. Y cuando decimos bajar, entonces nos estamos refiriendo al servicio. Porque Jesús siempre estaba expresando, estaba explicando de una y mil maneras, como nosotros estábamos llamados a servir a los demás, a ayudar a los demás, a colocarnos en el servicio de los demás. En la última cena, Jesús se quitó los ornamentos y se agachó para lavar los pies a los discípulos. Y en ese abajamiento dijo, el que quiera ser el primero de ustedes, que se haga el último de todos. Haciéndonos el último, entonces tenemos también esa posibilidad de ascender, de crecer, de ser mayores. Pero también, en muchos momentos, el Señor nos invitaba, en su palabra, a ser pequeños, como el granito de mostaza, a ser pequeños, a tratar de mirar con humildad todas las demás personas y todo lo que nos circunda, todo lo que corresponde, mirarlo desde lo que es. Pero nosotros colocarnos al servicio, para que de esa manera podamos mostrar que la gracia del Señor se manifiesta a través de nuestra vida para servir, para ayudar, para mirar al hermano que pasa por dificultad. En esa primera expresión, la ascensión del Señor, estamos llamados nosotros a contemplar, primero a un Dios que se abaja, Dios que se hace como uno de nosotros, que se encarna, que camina por esta tierra, pero que luego se eleva al cielo. Y en esa elevación al cielo, Dios encarnado, es también Dios hombre, que sube al reino celestial. Pero hay que comprender ese reino celestial, como aquello a lo cual debemos prepararnos desde este mismo momento, desde ya, a través de la vivencia de la Eucaristía, de la práctica de los sacramentos, del auxilio de las obras de misericordia, de las obras de caridad, estamos llamados a empezar a prepararnos para ese encuentro con el Padre Celestial. La primera expresión entonces, la ascensión del Señor, porque en ella se muestra la gloria que nos espera. Jesucristo, la cabeza de la iglesia, nos muestra a través de su ascensión, la gloria que espera a todo el cuerpo. Nosotros, cuerpo de la iglesia, estamos llamados a caminar por estas sendas de vida, hacia el encuentro del Señor, tratando de imitarlo en todo aquello a lo que Él nos ha invitado. Pero viene la segunda expresión, el Espíritu Santo. Y Él nos ha dicho también, que para poder recibir nosotros la promesa del Padre, Él debe subir al encuentro con el Señor, al encuentro con su Padre Celestial. Me voy al Padre, pero les enviaré el Paráclito, el Consolador, y pronto estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés, en la cual recibiremos la efusión del Espíritu Santo, que llega con los dones de sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad, temor de Dios. Nosotros, los bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo, y el día de nuestro bautismo, se nos ha colmado de la presencia del Paráclito, para que luego vayamos creciendo, en el amor a Dios, en el conocimiento de la Palabra, para que vayamos por las sendas de la vida, comunicando el amor de Dios, que emana en lo profundo de nuestro corazón. Cada uno de nosotros, debería mostrar, también por el Sacramento de la Confirmación, que un día recibimos, la fuerza del Espíritu Santo, en el entorno donde nos encontramos, allá en la familia, en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar, mostrar, que el Espíritu Santo, con sus dones, está en nuestra vida, y por eso, los sentimientos de amor, de amistad, de caridad, de solidaridad, se convierten en nosotros, en una muestra, de la gracia de Dios, en nuestra vida. Podríamos preguntarnos, si en la casa, en el lugar donde nos encontremos, estamos mostrando, la acción del Espíritu Santo, en nuestra vida personal, y eso lo logramos mostrar, cuando tratamos de vivir en paz, en armonía, cuando los esposos, tratan de dialogar, de comprenderse mejor, cuando los hijos, son obedientes, cuando todos se esfuerzan, por formar, una verdadera comunidad, de amor, allá en la vida familiar, para mostrar, que Cristo, habita, en el seno del hogar. La primera expresión, la ascensión del Señor, todos estamos llamados, a esa expresión, para poder vivirla, desde ya nos preparamos, con la Santa Eucaristía. Segundo punto, el Espíritu Santo, que es la fuerza del Señor, en cada uno de nosotros. Y por último, vamos a hablar, de ser testigos. Hoy en las lecturas, hemos escuchado, la expresión, de que nosotros somos testigos, de la palabra de Dios, y un testigo, es aquella persona, que ha sido, la que ha contemplado, la que a través de sus sentidos, ha visto, ha escuchado, ha experimentado, la gracia de Dios, el amor del Señor. Los apóstoles, fueron testigos, llamados, a proclamar, la palabra del Señor, por todo lugar, en todo rincón del mundo. Y luego, todo eso que ellos predicaron, llegó hasta nuestra vida, llegó hasta nuestro pueblo colombiano, llegó hasta nuestra realidad, de bautizados, y por eso, y por eso nosotros, creemos en el Señor, amamos al Señor, lo seguimos, con firme corazón, y hablamos de Él, pero sobre todo, damos testimonio, con nuestra vida, tratando de servir a los demás, que es aquello, de manera especial, a lo cual, nos invita el Señor. Nosotros no podemos decir, que somos bautizados, y quedarnos quietos, ahí nomás parados, como decía también el Evangelio, sino que tenemos que ir, servir a los demás, la caridad, tiene que ser, una de las banderas, que se muestra, como insignia, de los bautizados, como insignia, de los cristianos, el servicio a los demás, la caridad, también se dice, comienza por casa, empezamos entonces, a tratar de mirar, en la misma familia, como podemos ayudar, empezamos a mirar, en la comunidad, en el barrio, en la ciudad, en el mundo, como podemos ayudar, ciertamente, la oración, se convierte, en un medio eficaz, para poder, tratar de cumplir, con estos puntos, en los cuales, el Señor, se nos manifiesta, en las lecturas, del día de hoy, primero, en esa invitación, a ascender, al encuentro con Dios, tratar de salir, del pecado, para ir con Cristo, a una comunión, en una vida, en el Espíritu, segundo, reconocer, que somos bautizados, y que tenemos, el Espíritu Santo, como una prenda, de amor, a través de la cual, el Señor, nos privilegia, para reconocerlo, amarlo, y darlo a conocer, a todos los demás, y por último, recordemos, ser testigos, significa, dar testimonio, de la gracia de Dios, en nuestra vida, y en nuestro corazón, como lo hizo, la Santísima Virgen María, ella, en todo, dio testimonio, del amor de Dios, y fue obediente, en todo, aquello, a lo cual, el Señor, la invitaba, amén, vamos a colocarnos, de pies, para que juntos, profesemos nuestra fe, creo, en un solo Dios, el Padre, todo poderoso, creador del cielo, y de la tierra, de todo lo visible, y lo invisible, creo, en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único, de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció, y fue sepultado, y resucitó, el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado, a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino, no tendrá fin, creo, en el Espíritu Santo, Señor, y dador de vida, que procede del Padre, y del Hijo, que con el Padre, y el Hijo, recibe una misma adoración, y gloria, y que habló por los profetas, creo, en la Iglesia, que es una, santa, católica, y apostólica, confieso, que hay un solo bautismo, para el perdón, de los pecados, espero, la resurrección, de los muertos, y la vida, del mundo futuro, Amén, queridos hermanos, en este momento, presentemos, nuestras súplicas, nuestras peticiones, a Dios, y a cada una, de ellas respondamos, te lo suplicamos Señor, para que haya, muchas vocaciones, misioneras, que lleven, a todos los lugares, del mundo, el mensaje, del Evangelio, oremos, te lo suplicamos Señor, para que Dios Padre, derrame con abundancia, sobre la Iglesia, los dones, del Espíritu Santo, oremos, te lo suplicamos Señor, para que Dios Padre, bendiga el trabajo, material, e intelectual, que multiplica, lo que es útil, y necesario, para la vida, del hombre, te lo suplicamos Señor, para que quienes, sufren persecución, adquieran la fortaleza, que da el Espíritu Santo, y perseveren, inconmovibles, en la confesión, de Cristo, oremos, te lo suplicamos Señor, para que todos, los que esperamos, gozar, de la felicidad, del cielo, en compañía, de Cristo, obedezcamos, a los mandatos, y cumplamos, llenos de confianza, nuestra misión, en la tierra, oremos, te lo suplicamos Señor, oramos, colombiana, pidamos, para nuestra patria, un gobernante, que haga el bien, y evite el mal, te lo suplicamos, hermanos, todas estas súplicas, y las que tenemos, en lo más profundo, del corazón, las presentamos, por Jesucristo, nuestro Señor, queridos hermanos, con el pan y el vino, ofrecemos al Señor, nuestra ayuda material, a la parroquia, se pueden sentar, en la parroquia, bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien de toda su santa iglesia te ofrecemos Señor este sacrificio y te pedimos por este santo intercambio nos concedas elevarnos a los bienes celestiales por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro quien después de su resurrección se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos subió al cielo para hacernos partícipes de su divinidad por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor oh sana en las alturas bendito es el que viene el nombre del señor santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo José Miguel al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúnenos en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Román Chica Salazar Jaime Roque Quevedo Castro José Ignacio quevedo Caballero y Nicolás Gutiérrez y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir con fuerte voz la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en el espíritu de Cristo resucitado dense fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado danos la paz este es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar mujer pilas no lo han puesto de Dios Amén. 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 Dios Todopoderoso y Eterno, que concedes a nuestra condición terrena administrar las realidades divinas, te rogamos que el afecto de nuestra devoción cristiana tienda hacia donde ya está contigo, nuestra naturaleza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Concedele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Concedele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Concedele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. 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 donde él mismo está les conceda que así como Cristo después de su resurrección se manifestó de manera visible a los discípulos de la misma manera en el juicio venidero se muestre eternamente benigno con ustedes y que puedan experimentar alegres que aquel de quien creen que está sentado con el Padre en su majestad permanecerá con ustedes hasta el final de los siglos según su promesa y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre en alegría del Señor y en compañía de la Santísima Virgen María pueden continuar en paz en vivo desde Manizales, Colombia la Santa Misa y en compañía de la Santísima Virgen María